¿Qué tal mi gente? Bueno, Daniel Sancho recibe una buena noticia. Vamos a ver exactamente qué noticias esas, pero bueno, ya os adelanto que no va a acudir a un juicio que tenía pendiente en Madrid que le pedían 2.100 euros de indemnización para la víctima y un año de prisión. Ojito con eso porque al final Daniel Sancho, como yo ya había comentado y esto lo comentamos ya hace mes y medio, todo lo que está saliendo en contra de Daniel Sancho está verificado y todo lo que está saliendo en contra de Edwin Arrieta bueno, son habladurías, no hay pruebas, sí que me estaba acosando, no sé qué. Es decir que algunos programas de televisión amarillistas están sacando personas en contra de Edwin Arrieta sin pruebas pero al final todo lo de Daniel Sancho malo está saliendo la realidad y la realidad era que su comportamiento de joven insisto, sigue siendo joven con 29 pero no me refiero a hace 4 o 5 años ha tenido altercados que nos hacen indicar que al final, oye, tenía un carácter que al final alguna vez tendría que ser la primera vez que hiciera lo que hizo entendiendo que venía de una situación en la cual, oye, explotaba la mínima, ¿no? con porteros de discoteca, con gente en la calle y eso que sepamos mediante denuncia llevan 4 o 5 cosas que os he comentado en el último mes y medio o 2 meses pero realmente habrá más cosas que se nos escaparán seguramente, ¿no? De hecho hubo un comentario ayer en uno de los directos de los estrenos que me pusiste ahí que solamente ver lo del Joker os daba como escalofrío, ¿no? yo pensé lo mismo cuando lo vi por primera vez dije, bueno, es que le viene al dedillo, ¿no? le viene al dedillo ese papel bueno, vamos a ver exactamente cuál es esa buena noticia que ya os la he adelantado no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de las suscripciones el de los likes, la campanita, por favor, para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos tenemos una entrevista pendiente brutal, ya veréis quién es bueno, es alguien de Telecinco y ahora vamos a ello Daniel Sancho recibe una buena noticia y se centra en el Muay Thai el cocinero español en una cárcel de Thailanda por asesoría cirujano Edwin Arrieta ha encontrado un pasatiempo para pasar el tiempo en prisión y es que parece ser que, aparte de esos vídeos que hemos visto, ¿no? por algunos compañeros de YouTube parece ser que también estaría como practicando el deporte y se estaría centrando en hacer deporte dentro de la cárcel, ¿no? en algún medio digital creo que también leímos sobre eso que se está enfocando también en algo que le gusta que es el deporte en general bueno, el trágico asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en manos del cocinero español Daniel Sancho ha dejado una profunda huella en la sociedad los terribles acontecimientos tuvieron lugar a principios del mes de agosto en la pintoresca isla de Copagán al sur de Tailandia Arrieta y Sancho, dos amigos que compartían un vínculo especial disfrutaban de un viaje en el exótico país asiático cuando ocurrió el oscuro suceso Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho orquestó una escena macabra que culminó con la vida de Arrieta seguida de la desgarradora amutilación de su cuerpo y finalmente la ocultación del cadáver se le acumularon como tres delitos por este suceso aparte de confiscarle, digamos, quitarle su documentación bueno, la vida de Sancho en prisión y su pasatiempo favorito y ahora vamos con la buena noticia para él que realmente sí es una buena noticia, ahora os la digo bueno, la vida de Sancho en prisión y su pasatiempo favorito durante su estancia en prisión Sancho ha recibido visitas de su familia incluyendo a su padre, el actor Rodolfo Sancho y su madre Silvia Bronchalo sobre Silvia Bronchalo le voy a preguntar una entrevista que le voy a hacer a un reportero de Telecinco que estuvo en Tailandia y me gustaría saber si sabe algo de ella, ¿no? porque sinceramente ha pasado de estar todos los días viendo a su hijo a desaparecer del mapa no la ven por su casa de Madrid no la ven por su casa o digamos, en el hotel en el que se hospedaba ni los lugares donde frecuentaba cafeterías, restaurantes y demás en Tailandia y evidentemente pues ya incluso nos preocupamos de dónde está, ¿no? su paradero bueno, así mismo un equipo legal proveniente de España se ha desplazado hasta la isla asiática para representar al acusado en su proceso judicial según fuentes cercanas a la cárcel de la isla tailandesa Sancho se ha adaptado relativamente bien al entorno carcelario sin embargo, al principio enfrentó momentos de gran angustia, ansiedad y problemas de insomnio que requirieron su atención en la enfermería de la prisión se ha descubierto que para sobrellevar el tiempo en prisión Daniel Sancho ha encontrado un escape en la práctica de uno de los deportes más populares de Tailandia el Muay Thai antes de su arresto algunos testigos habían presenciado al joven inculpando, participando en una disciplina de combate en un recinto local ¿vale? son los vídeos estos que hemos visto de Assel y más compañeros y demás ¿no? por lo tanto, su interés por el Muay Thai no surgió como consecuencia de su detención sino que ya lo practicaba previamente bueno, esto ya lo sabíamos que le gustaba el Muay Thai que había ido entre otros motivos ¿vale? independientemente de la premeditación que parece ser que hubo entre otros motivos para eso una buena noticia para Daniel Sancho vamos con esa buena noticia y es que el juicio programado para el día 7 de noviembre en un tribunal de Madrid donde se debía juzgar a Daniel Sancho por un supuesto delito de lesiones cometido en 2019 estamos hablando de hace ya 4 años tendrían unos 24-25 años aproximadamente Daniel Sancho cuando ocurrieron los hechos ha sido suspendido la suspensión se produjo luego de que el tribunal recibiera una notificación de la Fiscalía de Tailandia donde Sancho se encuentra en prisión preventiva por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en la notificación la Fiscalía de Tailandia expresó la imposibilidad de llevar a cabo una videoconferencia judicial en la fecha y horas programadas es decir que no sabemos por qué pero la Fiscalía de Tailandia les ha dicho que ese día no se puede hacer la videollamada pero que dejarlo salir no lo van a dejar salir en tal caso ellos proponen siguen proponiendo que sea por videoconferencia que no lo van a dejar salir pero que ese día y a esa hora pues no le viene bien a Tailandia el motivo pues seguramente coincidirá con que a la hora del juicio en Madrid a lo mejor allí es de madrugada y habrán dicho pues no nos viene bien ¿no? bueno según he estado preguntando es lo que me han aclarado ¿no? el Tribunal Superior de la Justicia de Madrid informó el martes que el juzgado de lo penal número 16 había suspendido el juicio en respuesta a la comunicación de la Fiscalía tailandesa aún no se ha establecido una nueva fecha para la vista oral suspendida evidentemente se pospone no va a ser carcelado él tiene que pagar por sus actos y evidentemente eso queda pendiente este caso involucra un incidente ocurrido en 2019 en el que Sancho está acusado de un delito de lesión la Fiscalía solicitó un año de cárcel para él y una indemnización de 2.100 euros para la víctima según la versión de la Fiscalía el investigado se introdujo en un taxi en la calle de Madrid sin respetar la cola para que os fijéis hasta qué punto Daniel Sancho ya en su momento hace 4 o 5 años saltaba a la mínima para pelearse para enfrentarse con cualquier persona insisto este hombre quiso denunciar igual que otro a lo mejor en un evento deportivo en una discoteca jugando al fútbol yo que sé seguramente también haya habido más altercado pero claro solamente tenemos los que hay denuncias de por medio cuando un hombre le recriminó su comportamiento lo único que dijo fue oye te has colado y empezó a pegarle Daniel a este señor en fin en la cabeza causándole la rotura de un diente y una brecha a pesar de que la defensa solicitó el 8 de septiembre que Sancho fuera extraditado para ser jugado en España la Fiscalía se opuso argumentando que existen alternativas a la extradición es decir que ellos veían como alternativa la videoconferencia lo único que pasa que bueno no les habrá cuadrado las horas tienen sus leyes sus normas estrictas de tal hora a tal hora son las videoconferencias no le cuadrarán porque mientras que aquí es de día y es de noche a lo mejor que os digo yo como un ejemplo y por eso han dicho que no pero está pendiente evidentemente de ese juicio además señaló que no hay evidencia de que la estancia del acusado en Tailandia tuviera como objetivo evitar a la justicia española ya que siempre estuvo a disposición del juzgado en todos los emplazamientos recibidos vale independientemente de que cometiera este acto parece ser que Daniel Sancho sí cumplía sí cumplía con hasta ahora con todo lo que con todo lo que la justicia le había pedido es decir preséntate aquí preséntate allí y parece ser que eso sí por lo menos lo estaba queriendo llevar a rajatabla porque sabe que las consecuencias pueden ser muchísimo más graves bueno mi gente pues esta sería la buena noticia insisto la buena noticia es simplemente que se pospone que se suspende el juicio que tiene en España pendiente se pospone o sea no va a ser cancelado ni nada de eso y digamos que es un impas un tiempo que tiene ahí pero nada más sinceramente nada más bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo con más información chau chau